Saludos desde InfoCuba y en nuestros titulares Red Femenina de Cuba condena agresión de Humberto López a Fiscal Jailis Torres Alexis Valdés, cubanos decentes detenidos y el golpeador de mujeres en la calle Los Piches Boy felicitan a la madre del gato de Cuba, está sufriendo por la culpa de la dictadura Programa Mundial de Alimentos responde a quejas sobre venta de aceite de un agua a Cuba Carolina Barrero es b***a en una estación de policía y lo denuncia en sus redes sociales Y antes de dar inicio nuestras noticias mencionaremos algunas, no menos importantes Críticas a Miguel Díaz Canel tras felicitar a las madres cubanas utilizando una foto con mujeres que no representan a la mujer cubana Régimen cubano se traga su orgullo y pide ayuda financiera internacional para la lucha contra la epidemia Oficialismo dice que Jailis Torres nunca fue fiscal Pero que sí p***a y contra la revolucionaria Jailis Torres revela detalle de su pasado Si el gobierno llama p***a a una cubana que se casa con un extranjero, pues lo soy Activistas cubanos pasan el día de las madres detenidos por la policía Y damos inicio a nuestras noticias del día 10 de mayo 2021 Red Femenina de Cuba condena agresión de Humberto López a el fiscal Jailis Torres La Red Femenina de Cuba condenó este domingo la agresión en plena calle del vocero oficialista Humberto López Al activista cubana y al fiscal Jailis Torres, quien grabó al periodista saliendo presuntamente de la casa de su amante En un comunicado citado por el medio independiente Cubanet La organización no guarnamental que defiende los derechos de las mujeres en la isla Dijo que López estaba adoptando la postura de gran maltrato del régimen de La Habana Según la Red, el comunicador ha asumido como propio por ciertas prebendas que no son pocas El comportamiento del gobierno cubano, este gran maltratador que no consiente, cuestionamiento alguno Que responde con violencia ya sea verbal, psicológica y física Ante cualquier actitud que cuestione la legitimidad de sus acciones Alexis Valdés, cubanos decentes, detenidos y el golpeador de mujeres en la calle El artista refirió en su perfil de Facebook que denuncia que mientras el activista y líder del movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara y muchos otros cubanos decentes permanecen detenidos arbitrariamente Por oponerse a la dictadura y a la violencia, el golpeador de mujeres y otras bajezas están en la calle Si el gobierno de Cuba tuviera un poco de dignidad, un mínimo sentido de la justicia, sería él quien estaría preso ¿Creen ustedes que así será? ¿Creen que nos sorprendan por una vez? Preguntó Valdés Los Piches Boy felicitan a la madre del gato de Cuba Está sufriendo por culpa de la dictadura El popular dúo humorístico conocido como Piches Boy felicitó a la madre del influencer cubano Joan de Montiel Hernández Mejor conocido como el gato de Cuba Quien se encuentra en prisión injustificadamente por un supuesto delito de desacato Feliz día de las madres para la mamá del gato de Cuba Una de las muchas madres que hoy en día están sufriendo lejos de su hijo Por culpa de la dictadura Escribieron Los Piches Boy en su página oficial de Facebook Caballero, no se olviden del gato, por favor Mucho que nos reíamos con sus cosas Señora, feliz día para usted y sentimos mucho lo que está pasando Abajo la dictadura Free el gato Concluyeron Programa Mundial de Alimentos responde a quejas sobre venta de aceite donado a Cuba El Programa Mundial de Alimentos respondió presuntamente a la denuncia de un cubano sobre la venta a la población En las bodegas estatales de aceite donado a Cuba por ese organismo de Naciones Unidas Hace alrededor de una semana Las autoridades cubanas anunciaron Que comenzarían a comercializar de ese producto en seis municipios de La Habana Distribuyéndose a través de la libreta de abastecimiento a un costo de 18 pesos la libra La noticia indignó a muchos cubanos Quienes comenzaron a exponer el hecho en redes sociales Pidiendo al organismo internacional que investigara acerca del mismo Varias de las denuncias se agruparon bajo la etiqueta Cuba vende sus donativos Según una captura en Facebook El programa dijo que estaba examinando lo sucedido En la respuesta del planeamiento de un usuario del tema El Programa Mundial de Alimentos está profundamente comprometido No solo a garantizar que nuestros beneficiarios Algunas de las poblaciones más vulnerables del mundo Reciban la asistencia alimentaria que necesitan Sino también a que todos los dólares de los donantes y las contribuciones en especies se gasten adecuadamente En la gran mayoría de los casos de los países que operamos El PMA trabaja estrechamente con los gobiernos Anfitriones para que garanticen que se cumplan estos compromisos en casos extremadamente raros Hay denuncias de corrupción PMA amplia el mismo enfoque de tolerancia cero a todos los posibles abusos Sin excepción, cualquier denuncia de fraude o corrupción se investiga inmediatamente Los fondos o la asistencia recuperan cuando es posible la venta de donaciones por parte de distribuidores En este caso, el gobierno cubano está mundialmente prohibida y no está justificada por ningún motivo Carolina Barrero es violada en una estación de policía y lo denuncia en sus redes sociales Barrero, que tiene guardia permanente de la seguridad del estado frente a su casa Decidió abandonar su hogar a pesar de lo que eso representa Ser detenida por la policía Como relata Carolina, ella salió con los brazos en alto de su casa porque sabía que iba a ser detenida Más de con los brazos alzados, para estar presa en casa era mejor que me llevaran Que me acabaran con el simulato Indocumentando que llevo un mes parqueada en la esquina y me impedían salir, dice su relato En la unidad policial a la que me condujeron, terminó acusada de desacato Pero lo que la policía no reseñó dentro del delito Lo que armaron en contra de ella fue lo que la joven vivió allí Este 5 de mayo, a medida que pasaban las horas, hicieron lo mismo Bajaron la figura legal que me impondrían como quien escoge el traje que mejor conviene a la ocasión De programación de epidemia, pasaron a desorden público Para finalmente construir el desacato En el calabozo de San Miguel del Padrón, tres mujeres me entraron a la fuerza en una celda Dos oficiales de la policía me aguantaron de los brazos, mientras una tercera, vestida de civil, me desnudaba con violencia Afuera de la celda, un policía hombre miraba en silencio como quitaban la ropa de mi cuerpo Fue tal brutalidad que me tumbaron al piso para arrancarme el pantalón Tras esos hechos, Carolina no solo ha contado en redes sociales lo sucedido Sino que fotografió su cuerpo con la marca de los golpes que le propinaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!